Dos, una encuesta realizada por la red WING Gallup Internacional entre más de 63 mil personas en 65 países alrededor del mundo muestra que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es el líder mundial con mejor imagen, seguido de la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron. En Colombia, la encuesta fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría, compartiendo la opinión mundial, los dos líderes con la mejor imagen en Colombia son el presidente estadounidense Barack Obama, 85% de imagen positiva, y la canciller de Alemania Angela Merkel, 59%. A diferencia de lo mostrado por la opinión general que ubicaba al primer ministro británico David Cameron en tercer lugar, en Colombia es el presidente francés François Hollande, quien está en la tercera posición. Por otro lado, el rey de Arabia Saudita, Salman Bin Abdulaziz, 37%, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, 31%. Son los líderes con menor imagen positiva en Colombia. El ranking nacional es así. Primero, Barack Obama, 85%. Segundo, Angela Merkel, canciller de Alemania, 59%. Tercero, François Hollande, presidente de Francia, 58%. Cuarto, David Cameron, primer ministro inglés, 55%. Quinto, Dilma Rousseff, presidente de Brasil, 53%. Sexto, Vladimir Putin, presidente de Rusia, 45%. Es decir, Colombia coincide con el mundo en la favorabilidad de los mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña.